Muy buenas chavales, soy Aramelo y estamos en Rainbow Six Age Amigos, cansado de estar buscando partida en el TS Me transpuse a ver un poco Twitter mientras buscaba Literalmente me he pegado 15-20 minutos encontrando o buscando partida Y no he encontrado, de repente he ido a Bikini que dice Uy, el nuevo trailer está guapísimo Digo, ¿cómo que el nuevo trailer? Yo pensaba que era un trailer de coña Plan de hace, yo que sé, típica broma de hace Un trailer de hace 5, 6, 8 años Pero digo, no, 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 trailer de hace 14 horas De Ubisoft Rainbow Six Age El, bueno, la planificación del 101 Sería la traducción, ¿vale? Que está puesto En fin, está puesto así, ¿vale? El 101 del Outplan En fin, no sé muy bien qué será, he visto apenas unos minutillos Así que vamos a verlo, por cierto, ahí lo tenemos Está en 4K, así que Disfrutemos, disfrutemos Adelante, amigos, no sé qué es, eh Son 6 minutos, tío Disparando y rezando Corriendo y disparando Cuando se trata de Rainbow Six Age Esto solo te lleva hasta cierto punto Desde 2015, Six Age ha sido la referencia indiscutible Para jugadores competitivos que buscan un shooter jugador como jugador táctico A diferencia de otros, el Siege debe actuar más rápido Pensar con más astucia Y luchar con cabeza Es bastante irónico, ¿no? Que pongan el modo de asegurar la zona cuando lo tienen más que vetado, ¿no? De todos lados Solo se juega bombas Bombas y más bombas Si tu squadra y tú queréis haceros con la victoria Tendréis que planear Todos los pasos En Rainbow Six Siege Ponía Outplank A ver Outplank to Outplay Outplank to Outplay 101 ¿Qué es lo de 101? Lo he visto ya varias veces, tío En Rainbow Six Siege Siempre dos bandos Jugáis como atacantes Ah Y defensores Prácticamente es un trailer de R6 Pero un trailer muy largo, ¿no? 6 minutos de trailer Y además todo con jugadas O mejor dicho Con gráficos reales del juego No me disgusta, la verdad Me molaban mucho más los trailers CGI Es decir, los trailers de cinemáticas que mostraban Pero, bueno No pasa nada Es una forma de explicar de qué va el juego, ¿no? A gente Sin más O sea, gente nueva Me gusta El equipo de cada ronda Los atacantes y defensores tienen un tiempo disponible Para elaborar y coordinar sus tácticas Pues la verdad es que sí Literalmente soy yo en mis partidas Dos trabajando, uno mirando Literal, ¿eh? Los atacantes mandan drones a hacer un reconocimiento del mapa Locate a amenazos hostiles Nah, nada Tremegundo Y detectan objetivos enemigos Mientras tanto, los defensores fortifican sus posiciones Me encanta a Bandit con su batería todo el rato Con una variedad de tools y gadgets Reinforzando paredes Preparando barricadas Colocando trampa Preparando Preparando Preparar el asalto Inminente Esto es, reembocesit En cada ronda escogerás a tu agente con cuidado Mira, pues me gusta, ¿eh? Algo diferente Me gusta También te digo Salió hace 14 horas 70.000 visitas A nivel mundial Una puta castaña La verdad Y te lo digo Me he enterado por bikini Porque nos seguimos a entrar en Twitter Y porque lo ha mencionado él Si no Tal vez te digo Que para nosotros No tiene que llegarnos, ¿no? Esto obviamente Me imagino que ahora pondrán A este vídeo Le pondrán Le meterán como publicidad Para que le salte a todo el mundo Que vaya buscando algún shooter O algún juego Le aparecerá este 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 trailer Porque literalmente es para eso Para captar jugadores Porque te explica que le cabe el juego Literalmente Gente, es la primera vez en 8 años Que hacen algo así Que te explican De qué va el juego, realmente Formar la escuadra de 5 Es como montar las piezas Un puzzler Hay que encontrarla Para dar una adecuada Me gusta Está guay Está guapo, tío Mola mucho Ahora mismo Se cuenta con más de 65 agentes Para elegir Diseñar uno nuevo cada vez Literalmente Es la primera vez que hacen esto En 8 años De hecho Nunca te han dicho Que viene algo nuevo cada 3 meses Nunca ¿A qué no? O sea ¿Por qué sabéis que viene algo nuevo cada 3 meses? ¿Por qué lo has visto en creadores de contenido decirlo? ¿O por qué vosotros mismos lo habéis visto? ¿Vale? Después de mucho tiempo Si no No sabéis ni cuándo acaba una temporada No sabéis cuándo se reinician los rangos No sabéis literalmente nada Porque nunca lo han dicho Tío, estaba guay ¿De dónde ha sacado ¿Eso? A ver ¿Qué coño? A ver A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué monos? A ver, a ver, a ver Es un mago De magician Bueno, pero a ver Igualmente Al menos No está sacado de la nada O sea Bueno, al menos Aquí aparece Aparece aquí Literalmente No es como que La atravesa de los brazos No, no Al menos Oye, está bueno Algunos destacan Por colcar trampas Otros por comérselas Otros por temer Y otros por recabar informaciones Traquea a través de superficie Está guay, tío Que lo vaya diciendo además personajes y tal Muy guapo, ¿eh? Muy chulo, tío Eh, mis vietes, tío No hay segundas oportunidades Ay, ay, Miguel Ay, Miguel Pues está bastante guapo, ¿eh? Está muy bien, la verdad Como jugador que ya Sabe jugar Jugador experto O jugador Experimentado en el juego Creo que Vamos, estaréis Recuerdo conmigo Que Es muy bien Trailer Para presentar el juego Para hacer saber De qué va el juego Oh, no Poneros a ver gente Del tráiler Como si no Conocer El tráiler Como si no conocieras R6 Molaría, ¿eh? Sería bastante épico Y de hecho Os gustaría mucho jugarlo Hay un poco Movidas Algo falso Porque eso como tal No debería ser así O sea, un sermán No destruye una trampita Pero Vamos a poner técnicos Cuando normales los tráileres De Ubisoft Los desarrolladores O esta gente Muestra como Romper una ventana Normal Con un Zermate No me vas a poner Auténtico Ahora Compierta una pared Y una ventana De oportunidades Serás clave Para tu éxito Qué guapo Es un juego Constante de cambio En el que cada temporada Ofrece nuevos agentes Es que nunca he hecho esto, tío Dispositivos Mapas Y características Aunque Existe ambientado Un universo Sobre y realista Ambientado De vez en cuando Hay que divertirse Exacto Con eventos De tiempo limitado Cada temporada Este contenido Y ajustes de equilibrio Renúvan Toda la experiencia De los juegos Todos los jugadores Perdón Todos los superjugadores Contra jugadores Sufren de trampas Y malas actitudes Estos temas No solo les preocupan A los jugadores También a nosotros Es por eso Que Siege Se ha comprometido A crear nuevas soluciones Para afrontar Estos problemas Y acaba de lanzar Veras soluciones Pioneras en la industria El competitivo Los hábiles jugadores Y fans Entusiastas De Rainbow Y Sheech Forman una de las comunidades Más activas Y dinámicas Del mundo Eso puede ser Verdad Se reúnen para muchas competiciones Desde torneos Aficionados En línea Hasta Pensos Internacionales En el tras año Nuestro campeonato del mundo Six invitations Corona a los mejores jugadores Del Rainbow Tío Es la primera vez en ocho años Que hacen esto Y ya era hora Tío O sea que cojones Te lo juro Ya era hora Esa es un jugador nuevo O un veterano De hecho tenía Tenía pensado hacer En cuanto estuviese En la nueva temporada Un vídeo Obviamente para principiantes Diciendo Que es R6 O que es Rainbow Sheech Y explicando un poquito Todo de que va R6 Esto lo hace bastante bien Obviamente Pero Si Pues si Sería más o menos No sería un poquito más largo Pero obviamente Sin tanto Cinemática De juego Sería más Con gameplays Que guapo Tío Me gusta Que guapo Tío Ese tiempo de espera Muy guapo Que guapo Tío Está bastante guapo Gente Está muy bien Lo he dicho Después de ocho años Que lo hayan sacado Y tal Oye Ah mira Pues mira Lo voy a leer en los comentarios A ver Dice 8 de los 3 lanzamientos Finalmente obtuvimos Lo que siempre quisimos Un tutorial sobre Cómo jugar Siege Para los recién llegados La mejor actualización Desde 10 Y GN Y GN Estaría orgulloso Y finalmente Puede revisar el juego Literal Pues prácticamente Me ha escribido Eso en el comentario Me dejará escribir Pues no No me deja escribir Me ha dicho Que no Que no puedo Han tardado 8 largos años Pero al fin Te explican De qué va el juego Y cosas tan básicas Como cada cuánto El nuevo contenido Cuál es la competición Más importante Porque literalmente Esto nunca lo habían dicho O sea Cuál es la competición Más importante Solamente Si ves los directos Así de Del Six Invitational Y tal Lo puedes ver O ya Si no jugándolo O viéndolo como tal Dice O cuál es la competición Más importante Que nunca habían dicho Bastante bien el trailer Si fuese jugador nuevo Tendría claro De qué va Sí La verdad que sí Joder gente Es que lo he dicho Después de 8 años Al fin Ya era hora ¿Sabes? Mola mucho Like Y así me gusta Amigos Sigan así Gente Vamos a quedar por aquí Este videito La verdad es que no tenía pensado hacerlo De hecho lo he dicho Estaba buscando partida Para Para jugar como tal Para subir de gameplay Pero nada He estado literalmente Esperando 15 minutos La verdad De hecho creo que todavía estoy Ah sí Pero estoy fuera He dejado de buscar partida Vale He dejado de buscar partida Porque lo he dicho Llevaba 15-20 minutos Y estaba burrido Pero bueno Amigos Sin más Un placer Nos veremos mañana Con más y mejor Y por supuesto Igualmente no se me ha quitado La idea de la cabeza De hacer justamente eso ¿Vale? Pero quiero hacerlo Mucho mejor Porque no es solo Atacar y defender Quiero también mostrar más Para sobre todo Los jugadores nuevos ¿Vale? Así nada mi gente Adiós Aunque ese vídeo lo he dicho Lo tengo pensado hacer Desde hace años Pero lo acabo dejando Como siempre Ahora Desde hace un tiempo he dicho No, no La nueva temporada Seguramente no lo haga para la nueva temporada Mi gente No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo